En una carrera de obstáculos se convirtió el avance de la caravana de diputados opositores liderada por Juan Guaidó rumbo a la frontera con Colombia. En medio de los bloqueos por parte de la Guardia Nacional, varios dirigentes políticos se enfrentaron a los uniformados. Esto se trata simplemente de buscar escollos para que no lleguemos a San Cristóbal. Lo que se le olvida a los usurpadores es que estos hombres vestidos de verde también son seres humanos y nosotros vamos a buscar alimentos y medicamentos para traérselo al pueblo sí o sí. Mientras que en las vías aumenta la tensión, desde instancias diplomáticas el presidente Maduro flexibilizó su posición ante la recepción de ayudas por parte de Rusia y de la Unión Europea mediante la gestión de la ONU, poco después de haber endurecido las medidas fronterizas. A partir de las 20 horas de hoy jueves 21 de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil. Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando. Pero para los organizadores del traslado de las ayudas desde la ciudad colombiana de Cúcuta ni siquiera un cierre fronterizo podría detenerlo programado. Estoy seguro que así como en el año 2015 Nicolás Maduro cerró la frontera y las mujeres se la abrieron, esta vez en muchos puntos le vamos a abrir la frontera. Según lo declarado por la oposición, las ayudas comenzarían a ser trasladadas con el apoyo del gremio transportador el sábado en la mañana, pocas horas después de la primera jornada de conciertos realizada a lado y lado del Puente Tienditas.